Recuerda que para estar al tanto de todos nuestros videos, debes activar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Toronja. Cuando exprimimos una toronja grande obtenemos un vaso de jugo. Y esto nos confirma la gran cantidad de agua por la que está compuesta, y la cual es una maravillosa fuente de vitamina C, una vitamina invaluable a la hora de reforzar el sistema inmunológico, potenciándolo para mantener alejadas o combatir enfermedades infecciosas e inflamatorias, desde gripas comunes hasta osteoartrosis y artritis. Además acelera la cicatrización de las heridas y logra que tengamos encías sanas y que nuestro organismo produzca buen colágeno para unos músculos y huesos saludables. La toronja se ha considerado como una fruta mágica para bajar de peso. Muchos creen que por sí sola acelera el metabolismo y quema grasa. Los estudios aseguran que no es cierto. Lo que pasa es que en ella se conjugan varios factores que ayudan a bajar de peso, como está compuesta de mucha agua, sacia el estómago y es diurética. Además tiene menos calorías que otros cítricos. Esta fruta ayuda a adelgazar siempre y cuando se incluya en un régimen sano para bajar de peso, con un nutricionista, y ejercicio diario. Así que olvidémonos de la famosa dieta de la toronja. Más beneficios. No al colesterol malo. Como coadyuvante en los tratamientos para las enfermedades del corazón es muy eficaz debido a la presencia de pectina. Comer los gajos de toronja o consumirla en jugo disminuye los niveles de colesterol malo y de triglicéridos, incluso ayuda a destapar las arterias. Antioxidante. Rica también en potasio, calcio, ácido fólico y vitaminas B1, B3 y B6, combate el estreñimiento, debemos comer los gajos completos porque estos son los que tienen la fibra, limpia el sistema urinario y es antioxidante. En belleza. Una toronja cortada a la mitad rociada con azúcar granulada es un eficaz exfoliante para codos, rodillas y talones. También ayuda a aclarar la piel de esas áreas. ¡Ojo! No use esta preparación en otras partes del cuerpo. Más energía. Un vaso diario de jugo mantiene el cuerpo hidratado y le da la energía necesaria para funcionar buena parte del día. Advertencia. Pruebas realizadas en laboratorio intentan confirmar que un compuesto específico de la toronja podría reducir las posibilidades de que las células se vuelvan malignas, especialmente las causantes del cáncer de próstata. Sin embargo, cuando la enfermedad se ha desarrollado y los pacientes están en quimioterapia, no deben consumir esta fruta pues hace que el medicamento se acumule en el organismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!